Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. La formación de sistemas de baja presión con aporte calo y húmedo desde el sur de Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia afectará sustancialmente las condiciones ambientales en los próximos días en todo lo que es la provincia del Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. El noroeste argentino, la zona de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, viento del este, noreste, formación de banco de negros y neblinas y pocos cambios de temperatura. Viento del sector este y leve descenso de temperatura. Valores que van a estar adecuados para este mes de julio, mínimas entre 3 y 5 grados y máxima entre los 16, 18 y 20 grados. Efectos de distintos sondas a partir del próximo miércoles, jueves y viernes para el día 10, 12 y 14 de julio. Se esperan condiciones de tiempo húmedo con algunas tormentas, rotación del viento azul y leve descenso de los registros térmicos en todo el norte de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!